el ficho es una cosa, levantar el desarrollo de todas, fecha por fecha, la programación va por el otro lado, sobre todo, por el mundo como Juan, por el redimir, hay que hablar con policía y todo esto, y no, pero es una otra logística más compleja, ¿estamos de acuerdo? y inferiores, en charlas que tuvimos cuando el técnico y el presidente estaban asistiendo, vamos a hacer lo posible de que las dos divisiones de su programa no jueguen en el mismo horario, para que sea, no puedan trabajar mejores que los equipos, es lo posible, puede llegar a un ship, de que si le coincida, pero con un programa mismo, vamos a tratar de que eso no suceda. Bueno, se pedimos al subsecretario, profesor Federico Paredes, que es tu femenino, que nos saque un papelito, un muestre, y va a venir a ser un grupo de la deuda. ¡Agradece profundamente al señor gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Clemente Quintana, y a la secretaria de Santa Rosa, de Aymogazza! ¡Por todo el apoyo destinado al fútbol de nuestra ciudad capital! ¡Desde ya eternamente agradecido! Juega con defensores de la boca... Versus San Vicente La liga riongana de fútbol agradece profundamente al señor gobernador de la provincia Yoja Juniors Y al secretario general de la gobernación, Armando Molina Por todo el apoyo destinado a los fútbol de nuestra ciudad capital Versus San Vicente 4 de junio Y completamos la primera fecha con Unión Versus Alas Argentina Alcanzar Presidente Marí Morán Nos acompañan siempre Reunión Johnny Día Marito Muchas gracias Queda ahí, quien saca fotos Repasado De paso Santa Rosa versus Defensor de la Boca Tesorieni versus San Vicente Yoja Juniors versus Racing Y Unión versus Alas Argentina Primera fecha de la Primera División del Jemenino Y la liga riongana de fútbol